Un, dos, un, dos, tres... Margarita hoy tienes que trabajar Según ella Poquindo es el mejor lugar Veinte mil pesos es lo que hay que pagar Pero Don Luis, diez mil pesos más Fanny y Cami nunca paran, siempre están allí San Camilo es donde podrás elegir Es relativo lo que hay que pagar Pero hay que saber a lo que uno va Cherry Baby tiene una casa particular Vita Cura es donde está ubicado el lugar Hay cinco chicas y son de calidad Cobran cien mil, qué barbaridad Margarita hoy tienes que trabajar Según ella Poquindo es el mejor lugar Veinte mil pesos es lo que hay que pagar Pero Don Luis, diez mil pesos más Pero Don Luis, diez mil pesos más Pero Don Luis, diez mil pesos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!